Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 89 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro sería adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Poco ha durado la felicidad entre Doña Carla y Jacobo Morcuende, el supuesto hijo de Don Jaime. Félix Opeña, llegó al antiguo despacho del empresario y se presentó como el hijo ilegítimo de este. El joven logró engañar a la nueva propietaria de las galerías, pero no a su socio, el sargento Aguirre. Aguirre siguió investigando por su cuenta y descubrió que el verdadero hijo de Don Jaime había fallecido. Félix Opeña adoptó su identidad y llegó a las galerías para reclamar la herencia Morcuende. El sargento chantajeó al muchacho para aliarse con él, engañar a Carla y repartirse su fortuna. Lo que Félix no se esperaba, era que iba a enamorarse de Doña Carla. La viuda de Morcuende se propuso conquistar al joven para convencerle de que no impugnase el testamento y lo consiguió. Después de varios encuentros, Félix ha decidido sincerarse con Doña Carla. No soy Jacobo, Morcuende, soy un impostor. El verdadero Jacobo Morcuende está muerto. Mi nombre es Félix Opeña. Fui compañero en el ejército de Jacobo y nos apresaron en África. Allí, me contó toda la historia y me dijo que si un día lograba escapar vendría a conocer a su padre, ha comenzado contando él. Murió preso y en su último aliento me confió su documentación. Le prometí que encontraría a Jaime y le contaría su historia. Yo solo quería una pequeña ayuda pero Aguirre me descubrió y me obligó sus órdenes para arrebatártelo todo. No podía seguir mintiéndote. He cometido muchos errores, pero si hay algo en lo que no te he mentido, es en lo que siento por ti. Lo digo en serio, explicaba. Aguirre me tiene entre la espada y la pared. Fue él quien pagó mi abogado. A Doña Carla no le ha hecho ninguna gracia saber que ha sido engañada, pero no le ha quedado otro remedio que aliarse con el impostor para poder enfrentarse a Aguirre. No te preocupes, ahora estás bajo mi protección. Tenemos que ser rápidos, adelantarnos a Aguirre. Sigue cumpliendo sus órdenes, no puedes saber que me has contado nada, le ha pedido a su nuevo ayudante. La viuda de Don Jaime también ha comenzado su venganza contra Félix Opeña. Gracias a su abogado Lara Tusson, ha conseguido que el joven firme la renuncia a la parte de la herencia que le correspondería como supuesto hijo de Don Jaime. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Conseguirá Doña Carla perdonar a Félix y destruir a Aguirre? ¿O terminará también enfrentándose a él? No te lo pierdas de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1.